Chavales, como ya os dije en el vídeo de ayer, hoy tenemos el sobre de 500.000 monedas, el sobre más tocho de la historia de FIFA en el canal Así que vamos a ver si saben cosas interesantes o si el sobre es una mierda Y antes de ir con el vídeo chavales, os recuerdo que si necesitáis comprar monedas para mejorar vuestro equipo en FIFA 23 Tenéis abajo en la descripción la mejor página de monedas IGBAUL con mi código ESPA, tiene 6% de descuento Así que aprovechad ahora que están baratas las monedas, tienes el enlace abajo en la descripción Antes de ir con el vídeo chavales, os recuerdo que si queréis las mejores camisetas, fijaros la camiseta de España del mundial Vale, sin nada de ir y nada por detrás, pero fijaros que está increíble También la de Holanda, fijaros también del mundial obviamente Les he pillado unas pocas del mundial, vale, si queréis las mejores camisetas tenéis abajo en la descripción 91Football con el código ESPA12, tenéis 12% de descuento Así que yo que tú aprovechaba estas navidades y pillaba camisetas brutales como estáis viendo por aquí Así que si quieres te lo dejo abajo en la descripción Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal y como estáis en el título y la miniatura En el vídeo de hoy se viene el sobre más loco de la historia de FIFA 23 Sobre de 500.000 monedas Vamos a verlo ahora del tirón a pelo Así que si te gusta el vídeo déjate un pedazo de like, suscríbete al canal si no estás suscrito Y dime abajo por los comentarios si ha abierto este sobre, que es lo que te has tocado Vale, porque quiero saberlo, a ver si el sobre que vamos a ver a la continuación es bueno o es malo Porque claro, no tengo ni puta idea de lo que suele tocar Así que vamos a ver lo del tirón, me callo ya, déjate un pedazo de like como estoy diciendo Suscríbete al canal si no estás suscrito y vamos ya con este sobre de 500.000 monedas Y bueno chavales, antes de ir con el sobre de 500.000 monedas Vamos a ver que ha salido hoy a las 7, vale, porque tenemos cositas nuevas Vámonos aquí a los SBC como siempre, vale Y ojito que ha salido este Maxim Gullit, vale Que sinceramente no sé si es el hijo de Gullit O el algo, el sobrino, lo que sea Si alguien lo sabe que lo ponga abajo en los comentarios Ya por curiosidad, vale Tiene 5 de pierna mala Así que para que la liga es por la holandesa Entonces tenéis que tener jugadores de Holanda Pero la carta no está malota, vale Además si me interesa saber si es el hijo o no Básicamente porque tengo curiosidad, vale También ha salido este Maldini Que es el lateral izquierdo Que si no me equivoco es el medio Diría yo que sí que es el medio O el baby, no estoy seguro Pero bueno, que lo tenemos por aquí también, vale Y también pues la mejora de inicio de sesión diario Como siempre, vale Que esta vez pues si lo hacéis Pues tenéis lo de siempre Vaya Y ir completando cuantos más Para conseguir todas las recompensas, vale Que por cierto ya que estoy voy a hacerlo Que no cuesta nada Que ya sabéis que es simplemente entregar un bronce Y ya os digo que O sea nada, 10 segundos Y ya lo tenemos, vale Así que recordad de hacerlo Que no se os olvide Voy a abrir esto también Yo mismo Y vámonos a lo siguiente Que creo que es las marquesinas Vale, donde están las marquesinas No lo encuentro, las marquesinas No están las marquesinas No están, no están las marquesinas Aquí están Vale, encuentros de marquesinas Y parece ser que aquí tenemos un toque nuevo En el Villarreal Valencia Ojito, eh Ojito que hay toque nuevo en Villarreal Valencia Y lo demás son sobres de puta mierda Sinceramente Hacer solamente este Porque los demás como se vieron Son sobres asquerosos Y no merece la pena ninguno Pero este obviamente para los tokens Sí Y hay que hacerlo, vale Así que dicho todo esto Vámonos a objetivos Que creo que tengo algo El que es Pues no tengo ni idea Ah vale, lo del inicio de diario Y aquí tenemos el comodín de Joao Félix Que básicamente me importa una mierda Pero bueno, lo recogemos ya que estamos Y vamos a abrir un sobre antes de ella Con el sobre de 500.000 monedas Que básicamente es Uno de los sobres precisamente De la mejora de inicio de sesión diaria Que son los dos hechos básicamente Así que vamos a ver si hay suerte Y vamos a darle No sé si es algo o no No, no es nada Es Oshimen Oshimen 83 Y Breimovic 82 Vale Y por último Vamos a ver también El último sobre A ver que me da Biaspora Y si toca algo que sea El caminante Pues no lo camina Y al final no es ni panel Y es seguramente Una bazocia Bueno, Rodrigo Godez Rodrigo Godez Y vamos a ver si la tiene A ser algún sobre nuevo Que no lo sé Vamos a ver No, acá han de quitar el de 500.000 monedas Que justo adentro Vamos a ver ahora a continuación Así que no hay nada más nuevo Vamos ya con el sobre de 500.000 monedas En FIFA 23 Y bueno chavales Para terminar con este videazo Y ya por fin Ver el sobre de 500.000 monedas Estoy aquí con Farruko Suscriptor mítico del canal Vale, que hace tiempo que no salía No lo vais a escuchar Porque lo tengo puesto por aquí Por el audio Aquí del mando Vale Y bueno Básicamente Él me va a dejar su sobre de 500.000 monedas Y antes que nada Vamos a ver su equipo Vamos a ver sus recompensas de Rivals Como está viendo el equipo Es una locura Y como estoy diciendo Vamos a verle la recompensa de Rivals Y también Vamos a verle el sobre de 500.000 monedas Como está viendo el equipo de Brutal Vámonos a ver Que le toca primero Que le toca primero En las recompensas de Rivals Que tiene también sobre bastante buenos Y después Vamos a abrir su sobre de 500.000 monedas Como sabéis No tiene sobres únicos Jugadores Tom de oro Vamos a ir abriendo Si toca algo Lo veis Y si no Del tirón con el sobre de 500.000 Ojo que el primero es A Raph Bueno A Raph Hakini Ojo El siguiente Depay Medio 85 Va incrementando a la media Farruko Vamos a ver Farruko 86 Farruko No 85 Bueno Pedri Vale pues Farruko queda El último mega sobre único Y ya Abrimos el sobre de 500.000 monedas Camina por fin Farruko italiano Donde no Bueno Donnarumma Medio 88 Y bueno chavales Ahora si que si Después de ver la recompensa de Farruko Que no han estado mal Del todo Vamos con el sobre de 500.000 monedas Como estáis viendo Aseguran 105 jugadores Oro únicos Y mínimo 5 De 85 y media O más Un héroe Vale Con 87 O más Y todos son Intransferibles Así que Farruko Le voy a dar del tirón Va a pagar con FIFA Point Como os ha ido Ha comprado los FIFA Point Precisamente Para grabar este video Así que yo se lo agradezco Farruko Muchísimas gracias Y ya sabéis Que si queréis Por ejemplo Pillar FIFA Point Como los ha pillado Farruko Más baratos Tenéis en Eva Abajo en la descripción Vale Así que dicho Todo esto Farruko Vamos ya Con tu sobre De 500.000 monedas Le doy 3000 FIFA Points Vamos a ver Farruko El héroe El héroe Obediente Papín Ya puede haber sido Ginolada Para decir Papín A ver No es malo Dentro de lo que cabe Pero claro Ginolada era brutal Y por detrás Por detrás Por detrás Es una basura Es una pedazo de basura Efectivamente Es una pedazo de basura Es una pedazo de basura Bueno Ismail Ismail Tú sabes Modric Estén Dúmen Díaz De Gea Berrani Fabinho A ver El sobre realmente Era lo que nos esperábamos Una estafa Bueno Chum Está bien por ahí 99 de tiro Por la cara A ver Chavales Yo es que no sé Si está bien o no Porque obviamente He visto sobres Y la mayoría Han sido parecidos a este Entonces yo diría Que no está muy bien La verdad Porque encima Los que le han tocado especiales Precisamente No es que sean los mejores No toca ningún Mbappé Por ejemplo Ningún Neymar Ningún jugadores De este estilo Ningún Bandai Etcétera Así que Bueno Este sobre ya estáis viendo Que si tenéis Fea point de sobra Abrirlo Si no Pues no lo habráis ¿Vale? Porque Lo normal es que os toque Cosas como esta ¿Vale? Así que Pero bueno Por lo menos ya he visto En el canal Este sobre de 500.000 monedas Que la verdad Que coño Es bastante caro Y si el 8 Y sale Me compromete al 100% De pillar Alguno que otro En mi cuenta ¿Vale? Si salen Por ejemplo Dos o tres Intentaré pillar Los dos o tres Pero si que Es verdad Que no creo Que salen Este sobre Los totis Porque posiblemente Si salen Este sobre Toquen totis Así que No le conviene Que a ti te toquen totis Así que chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si te ha gustado Véjate un pedazo de like Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y nos vemos mañana Con un nuevo video De FIFA 23 Chao